Controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Felía su amor por tonto, por llamarle a lo tonto, y también me evitó darse Te dije tantas tonteras, una de mis compañeras, no es porque me corriera, mi enemigo era el amor ¡Eso! ¡Y por amor! ¡De rayos de corpórdica! ¡Aquí no sale mejor! ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¡Ay, Dios mío!